disculpen ustedes ayer se realizó una reunión bueno que jorge rodríguez hizo una laraca y todo lo demás en bogotá tiene la reunión se hizo ciertamente se hizo pero no bajo las premisas de el señor jorge rodríguez quienes fueron a esa reunión información absolutamente confirmada henry ramos salud luis aquiles moreno esa es la llave de acción democrática a mí me da risa cuando veo esto porque antes era bernabé ahora es luis aquiles moreno carlos vecchio el embajador de venezuela en los eeuu del sasol orzano quien dijo que no iba a participar pero ahí está participando luis castro de salud no sé no lo conozco un natal rosario de salud aquiles hawking del sector agroalimentario hornela de la fcu de mérida no sé por qué no invitaron a la de la central o a la del zulia gustavo silva manuel rosales julio borges tomás guanipa leopoldo lópez también estuvo en la reunión ángel oropeza el politólogo que es más político que el politólogo y a veces quiere ser analista pero está metido en la candela es actor gustavo silva y el padre virtuoso padre virtuoso del frente amplio la reunión fue con el señor juan gonzález comisionado de la casa blanca aparentemente son encuentros con los eeuu la unión europea el grupo de lima para avanzar en una estrategia que conduzca a elecciones con condiciones eso es lo que está diciendo parte de la gente que está allí es decir la idea es participar en un proceso o sea la mesa de la unidad está decidida a participar en el proceso de elecciones regionales ayer timoteo zambrano dio una declaración en últimas noticias una entrevista que le hicieron y dejó entre ver algunas cosas pero no veo clara o sea él fue muy muy específico cuando dijo que las presidenciales estaban planteadas para el 2024 para el 2023 porque el periodo terminaría en el 24 y las elecciones serían en diciembre del 23 fue lo que pero sin embargo no me extrañó porque timoteo no da puntillas sin dedal lo que vaya a ser la internacional socialista yo estoy convencido que tiene metido la mano timoteo zambrano eso fue ayer la oposición está decidida a participar qué van a hacer con el señor guaidó cómo queda el interinato porque evidentemente que si van a elecciones va a quedar cuestionada la legitimidad del interinato una persona que sea electa gobernadora o alcalde va a tener que regirse por lo que diga el señor maduro no veo al señor maduro yo quiero que se bajen de esa nube no veo al señor maduro convocando elecciones presidenciales no veo y eso la única manera mire la única manera que el señor maduro convoque elecciones es que lo llame un teléfono rojo desde washington y le diga mira aquí tenemos los drones listos tenemos los marines listos o haces elecciones o vamos para la es la única posibilidad del resto el señor maduro no va a hacer elecciones presidenciales ni va a haber nuevamente elecciones parlamentarias qué pasa que lo 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 que pasó a lo interno de esa reunión bueno nos enteraremos en el transcurso de la semana ayer también lamentablemente por eso tengo el fondo el puente sobre el lago lamentable la ciudad de el estado zulia más de la mitad del estado zulia quedó sin electricidad todavía a las tres de la mañana no había llegado en muchas partes del sur del lago y todavía a las seis de la mañana a muchas zonas del maracaibo de la ciudad capital tampoco había llegado la electricidad y solamente no se fue como siempre en la residencia oficial y en donde viven algunos enchufados y bolivurgueses ahora evidentemente que el problema no es que se vaya la electricidad que siempre son las mismas excusas pero bueno al menos ayer el señor Omar Prieto no habló de saboteo no habló de iguana esperemos a ver qué dice Jorge Rodríguez o algún vocero nacional ayer la iguana se salvó ayer no fue mencionada explotaron dos subestaciones si nos da tiempo vemos el vídeo eso parecía la bomba atómica las explosiones eso pareciera Hiroshima y lamentable pues que todavía esta hora de la mañana haya sectores que no tienen electricidad a otro los agarró de una vez en la regular la el día que o sea todos los días en maracaibo siguen estableciendo un cronograma de servicio donde hay cuatro horas tres horas sin electricidad a muchos los agarró corrido ese sistema